Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un puñerito lleno de familia que alimenta el alma Un puñerito en la azotea, si la esposa me acompaña Un recuerdo clavadito en la maíz que mis miedos lo dejó estar Tengo un amor, tengo un amor que por mi cuerpo se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor que peina cana y se apellida igual que yo Y tengo un sueño que limpia tan un gobierno para romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta, un vino, una cuesta de sol Y cuando no me reclamaron que no soy un pobre porque no tenga dinero no tiene que ver Soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo Porque los mayores tesoros que tengo no los he comparado Hola, 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 hola